El profesor de Milay se entregó en Crónica. Vamos a contarle la interna y la decisión que tomó el canal, lo cual me parece bárbaro. Hoy recibí un mensaje cuando estaba en la radio. Llegó este hombre, ¿cómo se llama? Mercanzini. Sí. Él quería que le hagamos una nota. Le quiero contar un poco la interna. Llegó a eso de las 11 de la mañana queriendo... Lo cual nosotros decimos, por supuesto, no. No, escuchame, este hombre fue el que atentó contra el presidente de la Nación. Llamamos a la policía, nosotros, el canal, desde la seguridad del canal, se llamó a la policía y ahí es cuando lo detienen a Mercanzini. Su intención, esto hay que decirlo, su intención era darnos una nota para contar por qué había tomado la decisión de atentar contra el presidente. Creímos con mucho tino, creímos con mucho tino, que primero está la ley fuera de la ley nada, dentro de la ley todo. Por eso el canal, las autoridades del canal tomaron la decisión de llamar a la policía. Entiendo esto, me decían los guardias de seguridad, que llegó al canal preguntando por mí, lo cual quiero aclarar que yo no lo conozco jamás, lo vi en mi vida, tal vez porque ayer hablé mucho de este tema. Pero la decisión del canal, ante la insistencia de este hombre de darnos una nota, fue... no, 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 no. 9-11, policía, acá está el agresor del presidente. Esa fue la decisión que nosotros tomamos, o que el canal, no nosotros, las autoridades de este canal, que está cumpliendo 30 años el 3 de enero, tomó la decisión de llamar a la policía. O sea, nosotros no podemos prever qué pensaba este delirante en la cabeza. Por lo que tengo entendido, antes de venir, de dirigirse a los estudios de Crónica TV, también había pasado por una conocida radio en Palermo. Así que estuvo por Palermo. ¿Por qué radio? No tengo el dato de cuál, pero sí es una conocida radio. Primero pasó por la radio y después vino a las inmediaciones del canal, con una guía en la frente que llamó mucho la atención. A las inmediaciones no, él llegó a la puerta con la intención de darnos una nota, lo cual es insólito, teniendo en cuenta que este hombre, más allá de lo que diga, estoy arrepentido, que ahora te vamos a contar qué fue lo que dijo, estuvo casi una hora y media, una vez que damos cuenta a la policía, se acercó, ustedes van a ver, y lo están viendo en pantalla, en una de las partes de la pantalla, hubo un operativo realmente muy importante, lo que cometió, o sea, más allá del arrepentimiento, hay cuestiones que no tienen marcha atrás. Cuando vos tomás la decisión de arrojarle un botellazo de vidrio al presidente de la nación, estás cometiendo un intento de magnicidio, porque si esa botella de vidrio impactaba en la humanidad de Javier Milei, no sabemos lo que pudo haber pasado. Por eso también la decisión, más allá de la noticia, o de la primicia, o del impacto de tener la nota exclusiva del agresor de Milirei, la decisión del grupo fue llamar a la policía. Acá no hay una especulación periodística posible ante la gravedad del hecho. Ante la gravedad del hecho, la decisión fue avisar a las autoridades, y que sean las autoridades las que tengan la decisión, por supuesto que fue lo que pasó, de detenerlo, en este momento tengo entendido que está siendo revisado Frasca, calculo que va a quedar a disposición de la justicia. No, no, ya está a disposición de la justicia. Está bien, pero va a ser detenido. No es que es carcelable esto. Digo dónde está. Pasa primero por el Departamento Central de Policía. Ahí está la División de Derechos Constitucionales. Ok, ok, ok. Y de ahí, directo a Cavia, Cavia y Figueroa del Corta. A disposición de la justicia. Bien. Qué llamativa la herida que tenía en la frente, incluso con puntos, ¿no? Sí, claro, suturada. Sí, suturada y como recientemente suturada. Hablás de esta herida. Claro, hablás de esta herida. Indudablemente estuvo este hombre en algún hospital. Su cara se hizo... La misma camisa, ¿no? Está vestido igual. ¿Puede haber sido parte de un enfrentamiento, Diego Secorte? Creo que es el enfrentamiento que nosotros vimos. Pero no, pero en ese enfrentamiento no hubo golpe de puño. Claro. Y no hubo golpe. Habrá sido posterior. Habrá sido... No te olvides que este hombre fue cadena nacional a partir de ayer. Sí. A mí me resulta hasta lógico que haya venido a la puerta del canal. Para pedir perdón, ¿no? Esas fueron sus palabras. Sí, bueno, pero a ver. Me equivoqué. Me equivoqué. Pero no es acá. Se me escapó la botella. No es acá. Estaba borracho. No es acá. Imagínate que periodísticamente para nosotros hubiera sido un hecho trascendente que este hombre hablara. Pero nosotros no podemos de ninguna manera poner la seguridad presidencial en riesgo o entrevistar al hombre que atentó, porque esto ya se cometió el hecho. Sí, sí, estuvo en riesgo. Antes que avisara a la policía, entiendo que actuamos y calculo que la decisión habrá sido directamente de los dueños del grupo, lo cual me parece extraordinario, porque él tenía la intención de pedirle disculpas y utilizar al medio, por eso ya también desligo absolutamente a Crónica, al grupo Crónica, que este hombre sabía la dirección del grupo y vino acá, Garage 140, como viene tanta gente a la puerta del grupo a pedirnos ayuda, a dejarnos cartas, a dejarnos mensajes. Bueno, por estas casualidades o causalidades, o andás a ver qué se le pasó por la cabeza a Mercancini. Mercancini a 11 de los 10 de la mañana llegó a la puerta de Crónica. Gastón. Gastón Ariel. Gastón Ariel Mercancini. Y Mercancini apenas fue reconocido. Por la seguridad de acá. Por la seguridad del canal. Insisto, esto me toca de cerca porque yo no estaba, pero dice que él preguntó por Diego Moranzón y lo cual yo no tengo bien claro por qué. Cálculo que tiene que ver con una cuestión de que trabajo acá en este canal. Porque sos conocido. Sí, bueno, no importa. Hay un montón de compañeros. No, no, pero está bien. Acá adentro. Bueno, está bien. De todos los nombres, hay un montón de conocidos, pero bueno, pudo haber dicho Chiche, te dije vos. No, tal vez sí vio los programas de ayer. Se lo cruzó Chiche. Chiche se lo cruzó en la puerta. Directamente, ni preguntó por él. Por Chiche no preguntó. Y eso que tal vez vio los programas de ayer, el que hiciste a la noche, el que hiciste a la tarde, en el que lo nombraste varias veces, hicimos una reconstrucción de lo que había pasado. Hablamos de la gravedad. Queremos aclarar eso. Lo que había ocurrido. Que fue la decisión del grupo llamar inmediatamente a las autoridades. Y cuando era detenido, dijo, no quise lastimar a nadie. Bueno. Esas fueron las palabras. Lo hubiera pensado antes. Se me escapó la botella. Lo hubiera pensado antes. Último momento. En el momento de 10 minutos pasaron de las 14. Dale. Dale.